Conoce todos los tipos de calefactores. En esta época de frío, los calefactores se vuelven indispensables para mantener una temperatura agradable en el hogar. Conoce sus diferencias y descubre cuál es el adecuado para ti. Según la fuente de suministro, existen dos tipos de calefactores. Los calefactores eléctricos son una opción excelente para evitar realizar grandes obras en casa, ya que basta con una toma de corriente. Además, los modelos más innovadores cuentan con gran eficiencia y bajo consumo eléctrico. Los calefactores de gas son la opción más tradicional y deben conectarse a un tanque o al servicio, por lo que requieren instalación. Requieren de mayor mantenimiento y cuidado, aunque son capaces de mantener la temperatura por más tiempo. Uno de los modelos más comunes es el calefactor cerámico. Convierten la energía eléctrica en calor, utilizando placas de cerámica para después distribuirlo de manera uniforme con la ayuda de unos ventiladores. Son equipos duraderos y consumen poca energía, debido a que se calientan con rapidez. Además, resecan menos el aire. En los últimos años, se han vuelto tendencia a los convectores eléctricos, debido a que tienen diseños tipo chimenea. Estos funcionan mediante resistencias, lo cual hace que calienten rápidamente los espacios. Su consumo es más alto que el de otros calefactores, por lo que es recomendable utilizarlos por periodos de tiempo reducidos. Otra buena opción son los calefactores de infrarrojo, que se pueden encontrar tanto en versión eléctrica como de gas. Existen en una gran variedad de modelos, desde cuadrados o de piso. Estos pueden elevar rápidamente la temperatura de los espacios y se recomiendan especialmente para exteriores, como jardines o terrazas. Por último, los calefactores de torre. Son una opción económica y fácil de implementar en cualquier espacio de tu hogar. Tienen menor capacidad de calentamiento, por eso son excelente opción para habitaciones pequeñas, como un baño o recámara de niños. Todos estos equipos ofrecen altos niveles de seguridad si se utilizan correctamente y reciben el mantenimiento adecuado. Elige el mejor para tu espacio. Encuentra el calefactor que necesitas para tu hogar en Home Depot. Haces más. Logras más. Encuentra el calefactor que necesitas para tu hogar.